Tú has estado aquí desde el principio. Has estado aquí desde el principio. Tú tomaste la visión y corriste con ella. Y tú le dijiste, Dios, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y como Jacob, tú peleaste con Dios. Peleaste con las promesas. Luchaste con las cosas de Dios. Pero yo escucho que el Espíritu de Dios me dice que vas a entrar en una temporada de descanso. Y vas a descansar tu cabeza sobre la piedra. Ajá, sí, sí, sí. Sabes qué es esa piedra. La piedra esa es el tabernáculo. La piedra esa es la iglesia. Esa piedra es un edificio. Completamente pago. Sin tener que preocuparse. Sí, tú has luchado con Dios. Has luchado por las promesas. Has luchado por un edificio. Pero yo escucho que el Espíritu de Dios se dice que vas a entrar en una nueva temporada fresca. Y yo puedo ver en la esfera espiritual un cielo abierto sobre sus vidas. Y veo como los ángeles descienden y ascienden. Con las promesas que tú luchaste con Dios. Y veo las cosas por las cuales tú has estado luchando. Y veo como vienen a tus manos. Una promesa tras otra. Una promesa tras otra. Una promesa tras otra. De hecho, yo veo siete promesas. Siete promesas. Siete cosas que tú tienes en tu corazón. Con respecto al ministerio. Y has luchado con eso durante años. Por eso. Pero Dios te dice que entras en una temporada. Que todas esas cosas van a ser puestas en tus manos. Vengan acá adelante. Tómense en de las manos. El lugar donde ustedes están es demasiado chico. Están por entrar en algo grande. Se va a abrir. Donde tú serviste mesas. Y fuiste fiel. Dios te va a dar una ciudad.